Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Pérez, me encuentro trabajando para la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Tengo de antigüedad 35 años de servicio. Como entrenadora tengo un aproximado de 17 años. Mi nombre es Julio César Soberén Escandia. Soy central, jugador de la Selección de la Superior de Economía. Actualmente estoy cursando los últimos semestres de la carrera para poder considerar mi título y poder avanzar profesionalmente. Hola, yo soy Gabriel Avilesquim. Voy en noveno semestre y tuve la oportunidad de ser el capitán del representativo de voleibol en el torneo que acabo de pasar el semestre pasado. Mi nombre es Alejandro Moreno Borjas. Soy estudiante del tercer semestre de la Escuela Superior de Economía. Practico voleibol desde hace cinco años. Llegué aquí y lo primero que hice fue ir a ver si tenía un equipo de voleibol. Hola, mi nombre es Jonathan. Soy estudiante del octavo semestre de la Escuela Superior de Economía. Lo que me ha aportado este deporte me ha llevado a conocer a mucha gente muy buena y muy especial en mi vida. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier. Soy alumno en la etapa de formación de la Escuela Superior de Economía. Me encuentro ya en mis 20 años como deportista en este ámbito. Tuve la suerte, la fortuna del semestre pasado haber participado en el torneo interpolitécnico estudiantil 2023, en el cual el equipo varonil resultó ganador del segundo lugar, anticipándome a una previa competencia de preparación muy árdua. Por suerte pudimos jugar ese último torneo de la mejor manera. Y yo también gracias a la Coach Mari por siempre estar apoyando, siempre estar con nosotros. Considero que fuimos lo suficientemente fuertes para realizar un juego competitivo. Pues el empeño y las ganas que les pusimos siempre estuvieron presentes en cada partido. Es un evento muy bonito para cualquier deportista y más siendo estudiante de la escuela. Recibimos apoyo de parte de las autoridades para poder cumplir con este objetivo. De buena manera los invitamos a que se unan al equipo de voleibol de la escuela. Tenemos un ambiente muy estudiantil, de crecimiento personal.